Tengo una goza coquera y un bonito plátano Ahí tengo mi morena que es mi único ideal Tengo una goza coquera y un bonito plátano Ahí tengo mi morena que es mi único ideal Y cuando toma la aurora su divina claridad Cantan las aves caloras, también susurran pa'l mar Y cuando toma la aurora su divina claridad Cantan las aves caloras, también susurran pa'l mar Ahí pasamos sabroso en aquella soledad En nuestro nido amoroso que todo es felicidad Ahí pasamos sabroso en aquella soledad En nuestro nido amoroso que todo es felicidad Y cuando toma la aurora su divina claridad Cantan las aves caloras, también susurran pa'l mar Y cuando toma la aurora su divina claridad Cantan las aves caloras, también susurran pa'l mar Las aves caloras, también susurran pa'l mar Las aves caloras, también susurran pa'l mar Las aves caloras, cantan a la bella aurora Cantan las aves caloras, cantan a la bella aurora Cantan las aves caloras, 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 cantan las aves